Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy feo, que camino a lo malevo, que soy chueco, que me muevo con un aire compadrón Que parezco al guisamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, la gente está criticando si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dice muchas cosas, más al vulgo no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian y alucinan y se mueren y suspiran cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite y se suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un Ford Si feo soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé, que a más de a diez deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y reúnar Más la fealdad que Dios me dio, mucho don Juan me la envidió No dirán que me engrupí porque modesto siempre fui Yo soy así Ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensación Yo quiero ser que en cambio tengo un cuti de muñeco, los que dicen que soy chueco no me han visto en camisón La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta y la tos Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui Se dice muchas cosas, más al vulgo no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian, alucinan y se mueren y suspiran cuando piensan en mi amor Y más de uno se abrita y se suspira y se queda sin los miros resoplando como un ford Si feo soy, pongamos led, que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé, que a más de a diez deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y reúnar Más la fealdad que Dios me dio, mucho don Juan me la envidió Y no dirán que me engrupí porque modesto siempre fui Yo soy así, sí, sí